Angustia, dolor e incertidumbre es lo único que siente de esta familiar al saber que la furia de la quebrada de la Liboriana en tan solos segundos arrasó con sus seres queridos. Si tengo muchos familiares que son los Moncadas, que vivían en aquel lado, pues más de uno está desaparecido, los otros extrañados que en este momento me desplazo para llevarles que comer, agüita que mandan del pueblo de Salgar y a ver qué es lo que pasó con ellos porque esta es la hora que nos han encontrado. Aunque la tristeza es inevitable, asegura que solo le queda esperar con tranquilidad que sus familiares aparezcan. Si a todos ellos, igual que a todos de la zona de aquí, La Margarita, a todas muchas ayudas de varios pueblos de Medellín, en estos momentos se están trayendo el agüita para ellos y todos los que lo necesiten. Ya se han encontrado varios cuerpos a lo largo de la quebrada y aún no hay cifras exactas de las personas desaparecidas en esta tragedia.